Volkswagen de México y el sindicato confirmaron nuevas ofertas para ajustar la plantilla laboral de las instalaciones de Cuautlanchingo, Puebla. Además de la baja temporal por dos años que ya había anunciado, ahora ofrece a los trabajadores un retiro voluntario de la transnacional o su transferencia hacia Silao, Guanajuato, y hacia la planta de Audi, del grupo BAU, en José Quiapa. Los programas estarán vigentes hasta marzo de 2019, y obedecen a que la planta necesita ajustar sus capacidades de producción, con el objetivo de adaptarlas a las fluctuaciones de los mercados, así como a la fase de fin de la producción del modelo Beetle. Los colaboradores técnicos están siendo informados sobre opciones voluntarias que incluyen un programa de retiro anticipado, así como opciones de transferencias a las plantas de motores en Silao y de Audi, en San José Quiapa y un programa de baja temporal de dos años, describió la transnacional a este medio. El sindicato había explicado que la baja temporal de dos años consiste en que la empresa pagaría el primero con prestaciones, pero el segundo ya no. Quien acepte el esquema puede volver a la empresa, una vez que haya pasado ese lapso. Ni la empresa ni el sindicato han explicado las modalidades de retiro voluntario ni de traslado, pero información expuesta al interior de la planta indica que en el retiro se entregaría una liquidación al 200%, pago de prestaciones correspondientes a 2019, más 400.000 pesos. Las modalidades de transferencias a otras plantas, implicarían ser liquidados por BAU al 200% respecto a un grupo salarial inmediato, prestaciones correspondientes a y contratación en las plantas SES y la UODI, aunque sin garantía de una base laboral. No se forzará la aceptación respecto al tema, el secretario de prensa del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, similares y conexos de la Volkswagen de México, Sitia VW, Mariano Buenos Sánchez, reconoció el ofrecimiento de estas tres modalidades, aunque aclaró que no se va a forzar a los trabajadores para que acepten alguna, pues todo será voluntario. Igual que la empresa, evitó dar una cifra aproximada de los trabajadores que podrían aceptar alguna de las propuestas, aunque dijo que la estrategia es para evitar despidos masivos, sobre todo de quienes tienen menor antigüedad. Recordó que el líder sindical, Rey David García Avendaño, ya había señalado que 2019 será complicado por la situación generalizada de la industria automotriz en el país. Recordó que el líder de la industria automotriz en el país se convirtió en el país.